Llegó un nuevo bug en Free Fire que es un efecto visual con ciertas armas, así es, ¿hay baneo por esto? Es la gran duda que tienen muchas personas y la realidad es que Garena no puede banear por esto debido a que es un bug de solo efecto visual, que se ve bastante elegante, solo se puede ver en el lobby pero con esto vamos a poder trolear a cualquier persona del mundo, ya que algunos no saben acerca de este bug y es muy sencillo de hacerlo, se ve bastante elegante visualmente así que lo único que vamos a necesitar es irnos al inventario de mochilas luego vamos a buscar lo que sería esta mochilita de la World Series, que la estuvieron regalando la vamos a equipar y mostrar en el lobby luego de esto vamos a armas, funciona con otras armas también en la Scar funciona en esta arma que se llama Maremoto y con el AK funciona con la Rojo Llamiante la cual es una arma que regalaron prácticamente hace mucho tiempo fue una de las primeras armas que llegaron con efectos visuales y por eso es que se está generando un bug con estas dos cosas puestas así que vean, ahora vamos a llevar el AK hacemos un emote y ahí se cambia el bug, el efecto especial así que pueden usar este efecto solo para sorprender a sus amigos del juego los que no sepan, los invitan y los van a asombrar demasiado y también lo pueden usar con el mundo random para que ellos digan, ay como hicieron eso solo funciona acá, tranquilo que en las clasificatorias no se va a ver este efecto ni nada por el estilo, solo es acá en el lobby y hay un error en los efectos estos serían los dos efectos, color rojo y el efecto azul y el efecto azul